Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-71 para hoy 23 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. También encontrarás acumulado de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es 8, 2, 7, 2, 82, 72. Repetimos el número ganador, 8, 2, 72. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.